Cuando vamos al título Lo dije a la tierra Ahí está Cuente Un saludo Yo tengo chica Un saludo Bacanas Este paisaje, ¿no? Este paisaje, sí, bonito ¿Eucalipto es? ¿Eucalipto es? ¿Eucalipto? ¿Eucalipto o no mucho? Cada día me hacen feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo, siento y está la vida Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo, siento y está la vida Chicla Con la calle corriente, levanto la mano y saludo pa' tierra Varias personas creyendo, se les da dudas y levantan la flecha Dando a la calle corriente, levanto la mano y saludo pa' tierra Varias personas creyendo, se les da dudas y levantan la flecha Que feliz mechita yo, que sabroso huevaje Con mi raquera, que sabroso huevaje Que feliz mechita yo, que sabroso huevaje